La gente te ve y dice, este chabón es violento o tal... Es que la mina juega con el suyo, una mina me dice, ¿Vos sos rugby? Como, yo tengo una gameda que cuando yo me fui de SCORE la primera vez ¿De dónde? La SCORE ¿Qué sería eso? Hice de PUTTERCARDO Ah, ¿te fuiste a coger una SCORE? Sí Ah, me fui de SCORE La mina me atiende y me dice, ¿Vos no serás rugby, no? No, no, yo pesaba 90 kilos ahí, era gigante O sea, era muy grande, era pesado 8 kilos más que ahora La mina me dice, vos no serás rugby, no me vas a pegar, no, no, tranqui Si no serás rugby, ya me suena raro la frase, no serás rugby Lo juro Yo, mío, un 82, gente, medido por médico, medido por el que quiera Yo creo que él...